Nosotros empezamos a hacer una máquina de churros por una consigna que nos dio nuestra profesora. Nuestra profesora Pitia nos dijo que teníamos que hacer un proyecto que se dejó de los temas vistos en la carpeta. Y empezamos a conversar con mis compañeros a ver qué podíamos hacer. Y se nos ocurrió hacer una churrera. Pues si vos empezás a... si hacés churros con una churrera de pistón, tenés que hacer muchísima fuerza. Y con esto es muchísimo más fácil. ¿Cómo funciona? Me explican un poco cómo funciona. Bueno, nosotros tenemos acá una lata que tiene la forma del churro. Acá ponés la masa y la cargás. Una vez cargada, le vas dando manija. ¿Ves? Va corriendo, va empujando la masa y va saliendo el churro con la forma. ¿Qué elementos utilizaron? Bueno, utilizamos madera, melamina, se utiliza así para hacer muebles y todo eso, hierro, lo soldamos, tornillos, de todo un poco. Una máquina de churros casera. Sí, sí, todo hecho en el colegio, todo muy fácil. Acá tenemos los churros ya hechos. Acá está hecho. Prueben. Es el tamaño normal. Sí. Lo hicimos chiquito porque si no no iba a alcanzar, eran muchos. ¿Ha tenido repercusión esta máquina? Sí. Anda muy bien.